No, nadie quería que sucediera lo que sucedió. ¿Cuántas veces te has dicho eso? Es que yo no quería que pasara eso. Y pasó. Lo has dicho. Yo lo he dicho. Oye, lo que menos quería en mi vida que pasara sucedió. Se enfermó, sucedió, me caló, me dolió, pero sucedió. Dígame si se los comentarios, póngame comentarios que se están viendo aquí, porque de repente batallo para que se vean los comentarios aquí en mi pantalla. Póngame algún mensaje. Les saludo en este live que estoy haciendo de manera espontánea. Ya ven que no aviso los lives, pero te tocó verlo a ti. Por algo fue. A ver, dime si aparecen los mensajes o ponme algún mensajito. Ahí está, Lupita Ramos, primer mensaje que recibo. ¿Te ha pasado, Lupita? ¿Te ha pasado, Chely Zúñiga? ¿Te ha pasado a ti, Sae Eún? ¿Qué nombre se ponen ustedes ahí? Es que yo no quería que ocurriera eso. Y mira, mira, sucedió. Dos factores antes de decirte qué hacer. Pero dos factores influyen, ¿eh? Marcela, saludos. Jessica, Madrigal, Yolanda Díaz, Nelly, Jenny. Gracias por estar aquí. No se me vayan a ir porque les va a encantar este live. Probablemente es lo que tenías que escuchar. Y la gente me dice, ¿le atinas? ¿Me lees? ¿Eres brujo o qué? No. Es que nos pasa a todos. Ayer escuché esa frase cuando venía para acá, para la Ciudad de México, donde estoy en el hotel ahorita. Oye, qué atrás. Es que soy muy observador. Y no víbora. Es que mira, lo que menos... ¿Te acuerdas? Decía una persona a otra. Lo que menos quería que sucediera y fue lo que pasó. Fíjate cómo adivino las cosas. Dos factores. O lo atrajiste a tu vida. O dos, era lo que tenía que ocurrir. Y no es porque hayas dicho no quería que sucediera. Tenía que suceder. Y aceptar eso es muy doloroso. Y entender eso es la lección más grande de la vida. Porque lo que se nos pone enfrente es lo que teníamos que aprender en ese momento. Y si te cae el 20 de lo que hoy te voy a decir, te prometo que vas a sufrir menos. Por favor, te pido que compartas este live con la gente que tú quieras. Con tus seguidores. Ayúdame a compartirlo porque lo que te voy a compartir para mí es lo que me ha ayudado a entender este juego llamado vida. A ya no estarme lamentando tanto por lo sucedido. Por eso hice esta frase matona que publiqué en mi libro, Las Frases Matonas. Lamentarte eternamente es una pésima inversión. Aprende. Perdona. Perdónate. Y deja que la vida dé a cada quien lo que merece. Porque para quienes tenemos fe, lo bueno siempre está por venir. Te la repito. Lamentarte eternamente es una pésima inversión. Aprende. Perdona. Perdónate. No eres perfecta. La regaste. La cagaste. Ya. Todos lo hacemos. Y deja que la vida dé a cada quien lo que merece. Porque para quienes tenemos fe, lo bueno siempre está por venir. Por favor, comparte este live con tus seguidores. Ayúdame haciéndolo porque les vas a ayudar. No voy a hablar de algo que te tengas que decir, ay, ¿para qué se los mandé? No, no, no. Les vas a ayudar muchísimo. Si lo ve tu hijo, tu hija, tus amigas, tus mejores amigos, les vas a ayudar a que tengan paz en su corazón. Y más a quienes dicen, ching, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué se me murió? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué choqué? ¿Por qué me quedé sin el trabajo? ¿Por qué fue tan ingrato y no me devolvió el dinero que le presté? A ellos mándaselo. A ti que lo tienes que oír ahorita. ¿Por qué me dejó? ¿Por qué me abandonó? Que son frases que mucha gente se dice. Ahorita lo hago aquí en Facebook. De rato lo voy a hacer en Instagram. Tengo oportunidad de hacerlo porque llegué desde ayer aquí a Ciudad de México. A ver, ¿qué puedo hacer? Primero que nada, te voy a decir qué es lo que creo conveniente hagas en caso de que estés en esa disyuntiva de decir, bueno, ¿por qué fregados ocurrió esto? Te voy a dar tres pasos principales y luego te voy a dar las soluciones que yo hago, las que yo aplico en mi vida. Cuando la mente empieza a martirizarme con tonterías de, ay, tan bruto que fuiste, César Lozano. ¿Para qué le decías que sí? ¿Para qué ibas? ¿Por qué no fuiste? ¿Para qué lo hiciste? ¿O por qué no lo hiciste? ¿O para qué le hablaste así? ¿O por qué dejaste que te hablaran así? Se aplica para todo eso. Y si tienen preguntas, háganmelas. Argelia Noriega, también te saludo con mucho cariño. Qué bonito es leer sus mensajes. Ana María Sánchez, denme like ahí. Síganme a los que no me siguen en Facebook y te llegó de repente esto. Saludos, Nina Barrios. Hasta Tuxtepec, Oaxaca. París, gracias. Ahí voy con el tema. Nada más déjame saludar a todos. Xochitl Luna, Poza Rica, Veracruz. Qué bonito el rencor. Me está llevando al divorcio. Ups, ni te vayas. Espérate. A ti te voy a hablar. A ti. No, hombre, ni te me vayas. Haz de cuenta que te leí la mente. Saludos, París. Saludos, París. A Betsy. También a ti, a compositora, compositora. Silvia Pérez. Qué bonito que pongas que eres compositora. Katy Rodríguez, Belén Carrillo. Vives en Ensenada, o en Rosarito, o en Tijuana, y me quieres ir a ver el martes. Voy a estar en el Baja Center, 730. Mi reencuentro contigo por el placer de vivir. Vives en Hermosillo el miércoles. Estoy con ustedes. En Hermosillo, Sonora, en el Auditorio del INAM. Últimos boletos. CesarLosano.com Te quieres certificar conmigo en el arte de hablar en público. Puedes tomarla en línea o ir a Guadalajara. Últimos lugares. Para eso es también. Mandas ahí un correo a seminarios. ArrobaCesarLosano.com Seminarios, con S. ArrobaCesarLosano.com Ya, son mis amigos. Ahí la otra semana, 15 a donde voy, voy a ir a muchas partes. Pero ahí viene, aquí viene en el Instagram y en el Facebook. Lo voy a publicar ahorita a donde voy a estar. Norma, ahí te veo en Hermosillo, Norma. Agüejutla, pues no me invitan. A ver, ¿listo? ¿Lista? Ya somos más de 3,349 y subiendo. Porque gracias a ti lo estás compartiendo y porque quieres que más gente escuche esta riqueza de información para ya no lamentarte por lo sucedido. Deja de lamentarte porque es la peor inversión. Aprende. Perdona. Perdónate. Y sigue tu camino. Porque para quienes tenemos fe, lo bueno está por venir. Y deja que la vida le dé a cada quien lo que merece. Y eso te lo agrego porque a veces hay gente que no es tan buena. Hay gente que es muy canija. Y se aprovecha de los buenos como tú. No todos tienen el gran corazón que tienes tú. No todos tienen los sentimientos que tienes tú. El hecho de que a ti te conmueva algo no quiere decir que le conmueva a los demás. Hay gente que le vale madre. Hay personas que les tiene sin cuidado la opinión de los demás, el sufrimiento de los demás. Lo acabamos de ver esta semana al ver a un pelado infeliz, malnacido, y discúlpeme la palabra, que apuñaló a una mujer trabajadora que iba a Walmart a trabajar en León, Guanajuato. Mira, no me preguntes por qué se abrió ayer ese video. Se abrió ayer aquí. Yo estaba revisando mis correos y me metí en Instagram y que me aparece la escena. Dos horas tardé para dormir. A ver, me conmueve mucho, sí. Yo sé que a ti también te conmovió si sabes de esto. Apuñalar a una mujer. Primero, primero que nada, un ser humano. Primero, un ser humano. Segundo, una mujer. Y tú como peladote. Tercero. Hacerle, quitarle la vida, arrebatarle la vida a una mujer que va a trabajar. Ya no quiero hablar porque se me parte la voz. Ay, disculpe usted. Pero a mí me duele tanto esto. Me duele la insensibilidad de que maltraten animales, de que maltraten seres humanos, de que... No, no, he batallado. Ahorita fui a misa. Aquí tengo una iglesia enfrente del Hotel Sofitel Reforma. Hay una iglesia aquí enfrente, en medio de la zona de la perdición. Ahí está la iglesia. Y lloré por esta mujer y por las familias de esta mujer y por tantas mujeres que sufren violencia ahorita, que viven con una persona violenta, se me parte, se me quiebra la voz y, perdón, algo que se me pasa. Para eso hay que respirar onda y ver hacia arriba, para hablarte del tema. Sí, Evelia, a ver, hermosillo, ahí te veo. Sí, muy tristes situaciones. ¿Qué no puede ser que haya seres humanos así que puedan hacer daño a una mujer, a un hombre, a un niño? Darme cuenta de los casos de pedofilia que hay. ¿Cómo puedes abusar de una niña, de un niñito que está en la etapa de amor, de aprendizaje, de donde debe recibir tanto cariño? Bueno, no vengo a amargarte, vengo a decirte qué hacer para no sentirme ya culpable o víctima. Dejémonos de lamentar por lo que te hicieron, por lo que no te valoraron. Porque hay gente que se la pasa lamentándose y lamentándose y lamentándose y no avanza. ¿Es que por qué? ¿Es que para qué le presté? ¿Es que no puede ser? ¿Es que mi mamá se murió? ¿Es que mi papá se murió y no me pude despedir de él? ¿Es que por qué me fui? ¿Por qué le di permiso? A ver, tres puntos para empezar. Saludos, Reino Saraceli. Acepta tu responsabilidad en lo que pasó. No, es que me hizo. Tú no sabes todo lo que me... Ya, 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 ya empezaste mal. Tú lo elegiste. Tú le dejaste entrar a tu vida. Tú permitiste que fuera... Tú quisiste ser mamá o fuiste mamá por accidente. Es que me hizo, no me valoró, no me... No, no, no. Sucedió. Ya no uses tanto el me. Acepta la responsabilidad que tuviste al entrar a trabajar ahí. Al no leer, al no leer que ya se percibía podrido. ¿Cuándo se percibe a podrido en un trabajo? Cuando no te valoran. Cuando te tratan mal. Cuando te negrean. Ya huele a podrido. Es cuando ya tienes que empezar a pajarear y ver qué otra oportunidad laboral tengo. Ah, no. Te quedaste. ¿Por qué? O por comodina. O por miedosa. O por huevón. O huevona. Y discúlpame mi inglés. Por eso. Porque hay gente que sabe. No está a gusto. Está que dice que es que no me gusta. Pero hay otras oportunidades, mamita. Es estar. Tu trabajo es trabajar y buscar el siguiente trabajo. Tu trabajo es seguir en la relación. Intentar de arreglar las broncas que tenemos como pareja. Y estar consciente de que si no funciona esto. Existe la posibilidad de que no. El que quiera entrar a mi vida que entre. Quien se quiera alargar que se largue. Pero nada más no te quedes en la puerta porque estorbas. Frase matona que no es mía. Pero ahí sigues. Y quéjate y quéjate y quéjate tu pareja. O lo hablas. O lo aclaras. O llegas a acuerdos. O te embarras. Y te hundes con él o con ella. Y hundes a tus hijos con ellos. Dándoles el peor ejemplo. Agachón. Agachona. Acepto mi responsabilidad. En una relación de pareja los dos tuvimos algo que ver. Acepto la responsabilidad porque permití al principio que me hablaras mal y no puse un alto. Acepto mi responsabilidad porque permití o porque no le dediqué el tiempo que merecía esta persona y se me murió. Acepto mi responsabilidad sin sentir culpabilidad en ese momento. Simplemente digo soy responsable de punto uno. Punto dos. Por favor no te conviertas en víctima eterna. Pobre de mí. Es que nadie me quiere. ¿Y a quién me va a querer así gorda? Tan fea. Es que ya qué voy a hacer. Ya no va a ir ningún trabajo para mí. Es que no es justo. Creo que tan tonteja. Tonteja debí de haberlo valorado más. Debí de haber. No te conviertas en víctima eterna. Y si ya entraste en el victimismo. Ahorita te doy las alternativas por si acaso ya eres víctima eterna. Y la tercera y último. Busca soluciones. A ver, a ver, a ver. La única que no tiene solución es la muerte. Que está muy grave. Que está muy enfermo. La solución es organizarnos para no consumirme con la persona que está tan enferma. No me valora, no me quiere. Ya me di cuenta que probablemente anda con otro, con otra. A ver, la solución es analizar sin ponerle tanto, tanto esto y poner un poquito más de esto. A ver, a ver, a ver. Esa oposición me consta. Estoy seguro. Estoy segura. Porque hay muchos divorcios de gente que por impulso te largas, me largo, vete con esa piruja y la madre. Y luego te das cuenta que ni había nada, que a lo mejor fue un acostón, un borrachazo, que no con eso estoy justificando. Simplemente sucedió y echaste a perder una familia. Terminaste una relación que pudo haber sido para siempre. Sí, y te conviertes en víctima eterna. No con eso te estoy diciendo que seas una gachona y que permitas humillaciones y faltas a tu dignidad. Simplemente analiza muy bien. Piensa más con esto que con esto. En el momento del impacto y del enojo, deja que pase tiempo. No reacciones inmediatamente. Porque tú y yo somos testigos que cuando hemos reaccionado inmediatamente, nos arrepentimos de lo que decimos. Aunque lo que dijimos, se lo merecía. Nos arrepentimos de la forma como se lo dijimos, de la manera, de la intensidad y de los adjetivos que agregué. Quedó entendido los tres pasos para empezar. Ahora voy contigo que eres bien víctima. Que te tiras para que te recojan. Bueno, para que te levanten, todavía que te dieran tú. No, no, para ti que andas de chillón y de chillona. ¿Por qué me pasó? ¿Por qué? Ahora voy contigo. Compárteme este live. Ayúdame. Compártelo. Por favor, ayúdame compartiéndolo porque quiero que más gente escuche esto. No te imaginas cuánto te lo agradeceré. Acepto que algo tuve que ver. Yo me enamoré. Yo entré a trabajar ahí. Pues era mi mamá. No fui. No la respeté como debía. No estoy hablando de mí. Estoy hablando de situaciones. Probablemente no tomé a tiempo. No puse un alto a tiempo. A lo mejor estuve callado mucho tiempo en lugar de haber hablado. Dos. No me voy a hacer víctima eterna. Y si ando de victimismo ahorita, ando y te veo. Ay, pobre de mí. Ahorita te digo que hagas. Y tres. Busca soluciones. Nada más la muerte no tiene solución. Y si la muerte fuera mala, mi Dios no la permitiría. Que a veces la vida nos da lecciones que nadie queremos. A ver, vamos a ser sinceros en algo. Estamos aquí en esta vida para dos cosas. Lo digo en mis conferencias. Para aprender lecciones y para ser felices. Que a veces la lección que la vida nos da no nos gusta. Es cierto. Pero es lo que tenía que vivir. Eso tenía que vivirlo. ¿Por qué? No sé. Cuando me muera vas y le preguntas a Dios. Si vas. Si vas para allá. Pues yo sí. No sé tú. Pero yo cuando me muera le voy a preguntar a Dios tres cosas. Yo traigo tres cosas que digo. Oye, señor. ¿Por qué permitiste? Pues no sé si lo permitió él o fui yo. Porque me pongo a analizar y digo. Espérame, espérame. ¿Pero qué hice yo para que me pasara esto? Y a veces no encuentro respuestas. Te recuerdo que en la vida hay cosas que nos pasan que no tienen respuesta. Que por más que pienses y pienses y pienses. No vamos a encontrar la solución ni la respuesta. Y lo único que nos queda es tener paciencia y esperar que el tiempo nos diga por qué. Y el para qué. ¿Para qué tenía que aprender esa lección tan dolorosa? ¿Para qué tenía que vivir lo que viví? Y dije que estamos aquí para ser felices. Yo te quiero pedir un favor. Ser feliz no es estarme riendo como loco todo el día. Pero yo busco. Ahorita que me fui a cortar el pelo. ¿Se nota que me fui a cortar el pelo? Fui a cortarme el pelo aquí a dos cuadras. Y estaban corriendo aquí por todo paseo de la reforma a la gente. ¿Yo puedo cruzar la calle emperrado así? ¿O puedo cruzarla sonriendo? Sonríe. Después buscas por qué. A ver, esa frase me gusta mucho y te la quiero compartir. Busca en el día de hoy momentos para que estés contento. Para alegrarte. Y si tú te alegras, alegras a los de al lado. Pero no puede ser que haya pasado todo un día. Todo un día. 24 horas. Y no hayas tenido un momento de risa, de diversión, de alegría. Cuando estás en esta vida para eso. Para encontrar paz. Para encontrar plenitud. Para sentir. Ah, no. Emperrada. Cocinando emperrada. Te llevan a comer y ahí vas a quejarte. Es que no, que mi mamá, que todos los días. Estoy de acuerdo. Todos tenemos derecho a andarnos quejando. Oye, pero todo el día te estás quejando. Pues quién jorobados te aguanta. Ni tus hijos, ni tu marido. Y si tu marido sigue ahí. Hombre, ponle una veladora hoy en la noche porque es un santo. Hombre, ¿cómo te aguanta? O tú. Hombre, que te quejas todo el santo día. Y la señora sigue ahí. Ahorita la rosa de Santa Juana. Y ponle. En lugar de Guadalupe. Es que no es posible. Yo, yo, yo busco en el viaje poner aquí mi florecita. Yo pensé que era de mentiras. Pero ¿sabes qué es de verdad esta flor? Esta. Mira qué cosa tan bella. Es de verdad. Me las ponen aquí en el hotel cada vez que vengo. Estas orquídeas. ¿Cómo le hacen para que salgan tan bonitas las orquídeas aquí? Yo tengo en mi casa. Pero ahorita están unos palos ahí geriondos. Bueno. Ahora sí. Andas de víctima. Te tiras para que te recojan. Te gusta andarte lamentando. Es que yo sufrí mucho. Y conoces a un pelado nuevo. Deja tú. Hay tantas mujeres o hombres tan brutos. Tan brutas. Que en la primera cita sacan todas las cartas. Yo estoy sola. Yo he sufrido mucho. Es que a mí no me valoraron. A mí me golpeó. A mí me llegó un día bajar del carro. Ah, esta es de la que les gusta que las traten mal. Mejor di no. Tuve una relación. Pero como yo estoy acostumbrada. A que me traten como reina. A que me traten como lo que soy. Una dama. Una princesa. Una mujer. Mi papá siempre me hizo creer eso. No. Cuando empecé a detectar que no me trataba como a mí me gusta que me traten. Lo mañana chingará a su madre. Así se dice. Para que el pelado ya sepa lo que se está metiendo. Esta mujer es de otro nivel. Ah, no. Abres todas tus cartas y le dices. Yo he sufrido. Es que a mí nunca me valoraron. Mi mamá nunca me quiso. Y mi papá me golpeó. Pues quién jorobado. Ah, pues esta pobre indigente. Vamos a ver qué hacemos con esta pobrecita. Está tirada. Vamos a ver cuánto amor le doy. Pues lo que le dé. Con eso se va a conformar. ¿Entendiste? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Me estás de acuerdo conmigo? ¿Do you understand me? Porque desafortunadamente hay gente que no ha entendido eso. No lo ha entendido. Se tira. Se tira. Y enseña todas las cartas. Y aparte yo cuando fui niña. No hombre. En la escuela tuve dos maestras. Habla bonito. Es la primera cita. Y estás tú tirándote ahí de mensa. De bruta. Es que tengo que hablarte así, Juana. Hombre. Yo estoy acostumbrada a que me trate muy bien. A mí me gusta comer rico. Claro, me adapto. Porque se lo está diciendo que está medio jodidillo. Me adapto, ¿verdad? Pero a mí no me gusta. Tampoco estés viéndote ahí urgida. Si te pregunto. Y tu vida. Cuéntame de ti. No, mi vida ha sido muy bella. Y fue de la patada tu vida. No, muy bella. Yo he aprendido muchas cosas en la vida. He tenido cosas maravillosas. He aprendido cosas muy buenas. Me he dado cuenta quién vale la pena. A quién no vale la pena. A quién sí merece tener a mi lado. Pero fíjate cómo lo estoy platicando. No sé. Como que la vida es tan bonita. Como para andarnos lamentando. Ay. Pelago dice. Esta es la que ando buscando. ¿Dónde estuviste, Ramona? ¿Dónde estuviste todos estos años? Porque pues viene de una tóxica. Alguien la aventó hace rato. O ella, él la aventó a otra. No. No. Oye. ¿Y tu expareja? Ay, no. ¿Para qué quieres platicar de eso? Hombre. Después hablamos de él. Pero muy bien, ¿eh? Muy bien todo. Oye. Y cuéntame. ¿Qué opinas tú de... Y habla del cangrejo. Y hoy día que te está nublando tú. Platica de cosas bonitas. Llévate tu anecdotario. Llévate un anecdotario para que platiques cosas interesantes. Yo me acuerdo cuando estaba en la primaria. Una maestra muy linda que tuve. Ella me dijo. Trata a los demás como te gustaría que te trataran. Tú no sabes cómo me cambió la vida esa frase. La he aplicado en toda mi vida. Platica cosas bonitas. Y si tienes sentido y humor, ríete. Ay, porque a los hombres nos encantan las mujeres que se ríen. Así. Ay, qué risa tu chiste. Me encantó. No la entendí, pero me encantó como lo contaste. Y ya. No, no, no. En la cara. ¿De veras? Ay, no le entendí el chiste. Ay, esta pa' que la saqué. Ay, ¿sabes qué? Ya me habló mi mamá que está bien maldita mi abuela. Ya me voy. Pues claro. Patas, pa' qué te quiero. A huir. Comparte este live, por favor. Martes, Rosarito. Miércoles, Hermosillo. Boleto, cesar, losano, punto com. Y luego, ¿dónde más voy a estar? Es que voy a estar en muchas partes. Ya me llaman el Espíritu Santo. Oye, gracias a la gente de Estados Unidos, de Anaheim, de San José y de Phoenix por llenar los teatros. Tuvimos teatros llenos. Ese es mi problema. Mi risa. La China, China, pues. O sea, depende de cómo te rías. Tengan mucho cuidado también, niños. ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Qué vergüenza! No, ríete. Pero tampoco es tridente y falsa. Porque vienes que se ríen. ¡Ah, ja, ja, ja! No, sus racas ahí que la están matando. No, ríete rico. Y si te han dicho que tú rías. O ves que los demás voltean así, los de la mesa de al lado, quiere decir que te la bañaste con tu risa. Es que yo soy así, si me van a querer que me quieran como soy. Por eso nadie te quiere. Por eso no sales ni en rifa. Y si saliste, fue una obra de caridad que hicieron contigo. ¡Ay! Ando desatado el día de hoy. Pero desatado. ¡Qué bueno que hice este live! ¡Qué bueno! ¡No, hombre! Vas a ver cuántos videos va a tener. ¡No, hombre! Ya lo compartí hasta Hermosillo con la famosa Chulis. ¡Chulis! ¡Qué bueno! ¡Ahí te veo! Avísenle a la gente de Hermosillo y de Rosarito y de Ensenada y de Tijuana que voy para allá. A ver. Ahora sí, para todas las víctimas y víctimos, víctimos. ¿Todos los hombres y mujeres víctimas? ¡Qué nacos esas, Rosano! Les dedico a ustedes la siguiente parte de este live. Ya voy a terminar. No, no, no. No se me vaya. No se me vaya. Aguante vara. Ya se metió. Ahora se queda. Ya está aquí. Ahora aguántese. Aguante vara. Porque a lo mejor tu hijo anda de víctima. ¡Mamá! Es que todo está en contra mí. ¡Mamá! Es que nadie me quiere. ¡Mamá! Es que... Y hay hijos que de verdad no aceptan su responsabilidad. Y siempre andan buscando quién le hizo, quién fue. Pero ellos no fueron. ¿Esto te va a servir para que se los platiques? ¿O para que se los mandes el live este? No, hombre. Porcos pedorros. Pues qué tanta fregadera. Acepte que la regó, que la cagó. No, nos estamos viviendo una era donde están... Que mira, a mí no me toques. Mamás que les da miedo hablarles a los hijos y decirles sus verdades. ¿De cuándo acá? Bueno. Si vives con una víctima eterna, o eres una víctima eterna que se sigue lamentando porque se le murió, porque lloró, porque nunca te quiso, porque te abandonó, porque te convió por una rodada 20, siendo tú rodada 40. Porque se fue con otra, porque se fue con otra, con una bien peruja y aparte vieja corriente, porque si luego lo buscas adjetivos y aparte... No, hombre, corrientísima. Pues sí, pues alguna gracia tendrá. Alguna gracia tendrá la corrientísima para que se haya ido con ella. O el corrientísimo para que se haya largado con él. Alguna gracia tendrá. Bueno. Número uno. Habla o deja que hable si es alguien allegado a ti. Habla. Búscate a alguien con quien hablarlo. Búscate a alguien. Mejor amiga, mejor amigo, pastor, cura, consejero matrimonial. Yo que sé. Habla o deja que hable si la víctima está contigo. A ver, dime, mijito, ¿qué pasó? No, es que mamá, yo no hice nada, pero mira, yo esto, yo lo otro. Deja lo que hable. Pero tienes que oír así, mira. Sí te entiendo. Sí me puedo imaginar cómo te sientes. Ya hablaste o ya dejaste que hablara la víctima. Te vas al punto dos. Nada más son cinco. No creas que son tantos. Te vas inmediatamente al punto dos. El punto dos, tú preguntas siempre. ¿Qué quieres hacer con eso? Mamá, pues ¿qué hago? Bueno, ¿qué quieres hacer? Ya me platicaste, claro, está muy fuerte, reprobaste. El maestro es un ingrato, un infeliz. La trae contra ti. Bueno, ¿qué quieres hacer? Pues nada, no puedo hacer nada. Ah. Bueno, ¿qué quieres hacer, comadre? Ya se fue. O sea, tú dices que le viste un mensaje que decía, mi amor, ¿llegaste bien con la bruja? No, es que... Señores tan brutos hasta para eso. En serio, señoras tan brutas hasta para que las pesquen con el celular. El 80% de las infidelidades las pesca en el celular. Y no seas naca, no andes buscando, porque la que busca encuentra. Este, ¿llegaste bien, mi cielo? Y tú viste ese mensaje cuando lo enfrentaste. Le dijiste, oye, llegó un mensaje que sí que sí llegaste bien, mi cielo. Ah, fue el compadre, Arturo. Ah, qué cariñoso el compadre. Y ya, pero hasta ahí llegaste, porque tú fuiste más prudente. No eres de las que hiciste un desmadre, que me largo con mi mamá y vete con esa. No, astuta como serpiente. No seas naca rosa. ¿Quedó entendido? Gracias. Tienes hasta para alargarte o para correrlo. Tienes que tener paciencia. Hasta para poner un límite. Tienes que ser inteligente y prudente. Dejar que la fe se fragúen las cosas de una manera inteligente. ¿Cómo lo voy a manejar? Ya tengo los pelos de la burra en la mano. Y la burra no es ella, ¿eh? No es la otra. No seas naca de irte a pelear. Porque hay muchas mujeres que cometen la anaquencia de ir a buscarla al trabajo. Y ya, ya, ando acá, andas con un casado. ¿En serio te rebajaste a esos niveles de la ver, no? Qué chingados. Yo me enterara de algo así. Ya parece que ando buscando al tercero en discordia. ¡Hombre! ¡No, no, señora! No sé. Se habla con el implicado. No, no, con el intrusa o la intruso. O sea, muchas veces le dicen, no, es que ya me ando divorciando. No, es que ya, ya no dormimos juntos. No, si cuentan unas historias bien bonitas. Continuamos. Ya nomás faltan tres puntitos y me voy al Instagram. Me acompañan. Porque voy a repetir ciertas cositas. Y le voy a cambiar otras por si me quieren acompañar. ¿Qué puedo hacer por ti? Fíjate lo que le vas a preguntar al víctima. Bueno, dime, ¿yo qué podría hacer por ti, mijito? O dime, comadre, ¿yo qué puedo hacer por ti? O dime, hija, o tú, papá, dime, ¿qué puedo hacer por ti? Pues yo quisiera que hicieras por mí. A veces tienen la solución. Es que la verdad no sé. Yo creo que lo que podrías ayudarme es en esto. Ah, perfecto. Yo lo hago. O no, no puedo. No está en mi posibilidad. O lo que puedo hacer por ti es esto. Ahora tú pregúntate, si tú eres la víctima, ¿qué puedo hacer yo por mí? Yo ahorita lo que hice por mí con algo que me está pasando que no puedo modificar es ir a orar. Y fui con el que todo puede. Discúlpame que meta mis creencias aquí, pero yo sí creo en un Dios. Hay gente que no cree y te respeto. Y cree o no creas en lo que no quieras. Cada quien. Es una decisión tan personal. Pero sí, sí fui con él. Pero no a pedirle. Fui a agradecerle primero porque estoy vivo. Segundo, porque tengo tantos proyectos en mi vida. Y tercero, porque lo que viene, viene de él y ya. Yo fui a dar gracias. Mira, pasa esto. No sé cómo arreglarlo. No sé si decir sí o decir no. Entonces lo pongo en tus manos y sigo. Ah, y mándame señales. Y sí te las manda, ¿eh? La cuarta pregunta es, ofrece soluciones. Dile, mira, si yo estuviera en tu lugar. Si te las pide. Las soluciones. Las soluciones. No las. No ande dándole a que no las pide. Este, te pide. Oye, ¿qué me recomiendas? Mira, te voy a decir lo que haría yo. Yo siempre empiezo así. Cuando alguien me pide mi opinión. A lo que estás viviendo, yo siento que yo primero tuviera paciencia. Yo no actuaría ahorita. No, pero es que yo tengo que, ah, bueno, pues actúa. Pero ofrece soluciones. O ¿por qué no hablas con tal? O ¿por qué no lees el libro este de emociones destructivas de Daniel Golema? Que esta es mi tarea del doctorado, por cierto. Mi pequeña tarea que apenas voy aquí y me falta todo esto. ¿A qué hora lo voy a hacer? No sé. Yo aquí haciendo live. Y la última. Marca distancia en caso necesario con el problema. Marca distancia con la persona tan víctima. Ahora, a veces sí hay que hacerlo como mamá, como hijo, como padre. Deja que se le pase. Deja que el tiempo haga lo suyo. Porque a veces, desafortunadamente, a veces la gente tiende a engancharse con un mal momento de alguien. Todos tenemos malos momentos. Pero todo pasa. Te doy mi palabra. Y escúchame esto. Por más dolor que haya en tu corazón, todo pasa. Todo. Todo va a pasar. Así tú lo veas oscuro el panorama, como se está oscureciendo aquí en la Ciudad de México porque va a llover. Mándenme esas nubes a Monterrey, por favor. Señor, ¿me las mandas? Este. Todo pasa. Esto es un aprendizaje muy grande que yo he tenido en mi vida. Todo ha pasado. Lo que creí que no pasaba, ya pasó. Ya se fue. Y yo te dije que no me iba a recuperar. Sí. Por más dolor que haya en tu corazón, todo pasa. ¿Les gustó lo que platiqué hoy? ¿Lo quieres volver a ver? Lo voy a dejar aquí en Facebook. ¿Lo quieres compartir? Compártelo. ¿Te quieres certificar conmigo en el Arte de Hablar en Público en Guadalajara? 7, 8 y 9 de septiembre. No puedes ir en línea. En línea te certifico con todo y coaches. Es inolvidable. Te enseño a hablar, a transmitir. Te enseño a compartir lo que sabes. Por favor, no sabes si en un futuro te vas a estar dedicando a lo que me dedico yo. Certifícate conmigo. ¿Quieres entrar? Manda un correo a seminarios. ArrobaCesarLosano.com Seminarios. Con S. No vais a poner con Z. Juana. ¿Lo oíste, Chuy? Seminarios. ArrobaCesarLosano.com Y di quiero informes para la certificación del Arte de Hablar en Público. Y te las van a mandar así. Quickly. Rapidito. En línea o presencial. Si puedes ir a Guadalajara, pues allá nos vemos. Bueno, ya te dejo. Nos vemos este martes en Rosarito. Miércoles en Hermosillo. Ellos son los que vienen a corto plazo. Y checa mi agenda. ¿Dónde me presento? ¿Cuándo me presento en tu ciudad? Ahorita lo pongo aquí en Facebook. Todas las fechas. PoletocesarLosano.com Si es en México. O CesarLosanoUSA.com Si es en Estados Unidos. Oye. Gracias por escucharme. No sé si sientes lo mismo que siento yo, pero siento que estamos cerca. Marta Pérez. Mándalo, mándalo. Mándaselo. Mándaselo a quien quieras. Ándale. Víctor Vázquez. Vuelve a verlo, Víctor. Es que dije los cinco puntos. Te dije. Habla o deja que hable. Dos. ¿Qué quieres hacer con eso que te pasó? Tres. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿O qué no quieres que haga? ¿O qué no quieres que haga? Cuatro. Ofrece soluciones. Y cinco. Marca distancia en caso necesario. Pero como quiera, vuélvelo a verlo. Aquí lo voy a dejar. Yo me fui con mucha dignidad, dice Mari. Y lo dejé con sus mujeres. Pues sí. ¿Aprendiste la lección? Síguele. No era para ti. Punto. Humberto Buendía. Saludos, Humberto. ¿No lo viste desde el principio? Póngaselo a verlo, Ander. Aquí se lo voy a dejar el live. Ruth Murillo. Saludos, Maribel. Abrazos para ti, Maribel. Gracias, Emiliano Delfín. Saludos para ti también. A tanta gente linda que me está viendo. Pau. Víctor Vázquez. Abrazos a Ceci, Valeria, Julia, Rosa María, Mireya, Elvia, María Candelaria Cantú. Gracias, María. Qué bonito lo que me dices, María Cristina. Gracias, Almita. Marcela. Cami. Cami Mata. Cami Mata. Además, ven a estar Marta Leticia García Delgadillo. Saludos, comadre Isabel Rodríguez, también para ti. Saludos a todos, Blanca Cimental, Barramírez. Muchas gracias. Compartan este live, por favor. Ándale, ayuda a alguien. Ayuda a la gente este domingo. La gente anda muy deprimida. La gente anda muy triste. Busca motivos hoy para andar contento. Ándale, búscate un motivo. Ahorita, ríete de algo. Busca algo. No dejes que se pase el día sin reír, sin sonreír. La vida es muy corta para dejar que se nos vaya así. Yo no sé, pero imagínate que lleguemos al cielo y nos pregunte Dios. ¿Fuiste feliz? Y tú empiezas con tu victimismo. Pues, ¿cómo, Señor? Si me mandaste ese pelado o esa belleja tan... Yo no te mandé nada, mensa. Yo no sé, pero yo me... ¿Qué te pasa? Oye, y aparte, si me murió, pues, ¿qué querías? La gente no es eterna. Y aparte no se cuidaba. Y aparte andaba borracha. Oye, pero yo qué sé. No, si vamos a encontrar respuestas para todo, te lo aseguro. Gracias por permitirme compartir contigo este live. Ahora voy a Instagram. Arroba DR Cesar Lozano. Me alegra la vida. Tú a mí, Rosy, tú me alegraste la vida. Gracias, Morela. Gracias, Irma. Gracias. Voy al Instagram a compartir esto. Ya lo compartiste. Ya lo compartiste. Gracias. Edith, Marisela, Gabriel, Mateo. Gracias. Rosy, gracias a todos ustedes. Quienes me quieran acompañar y quieran la repetición de esto, pero en Instagram, ándale. Voy a agregar otras cosas. En honor tuyo. Nomás dime, te acabo de ver en Facebook para saber que estás allá. Bendiciones para ti.